Ah, páginas de préstamos ¿Cómo nos fue con los famosos? Ismael, yo le decía a Enrique que me dio mucha pena ¿Qué estudias? Psicología, ya me perdí en esos ojazos Muchas gracias, ay perdón, creo que O sea, parece que me rasqué la axilla y luego la nariz Pero no me rasqué el brazo No amor, no autorizo Ah, no Me falta más Ay, es que estoy bien güey gente Dios me odia, pero ya les dije Hay que lavar dinero, no, creo que no puedo decir eso ¿Saben? Miren, hablando en serio, aquí entre nos Para que me lleve la policía cibernética Este Yo he visto videos que digo ¿Y si hago eso? ¿Dónde dice cómo sacaron tarjeta? Gente, estoy muy estúpida, no sé qué hacer sin mi papá Sí, Yona Es universidad privada Tristemente no me quedé en universidad pública Mi coeficiente intelectual no me da para tanto Este Chico geek No tengo Internet Ah, ok ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Espérenme Se ve que no te bañas Sí me baño Me bañé en la mañana No, no es para examen Es para recursar materias Tengo que recursar seis meses de materias Este, ya terminé A ver, esperen ¿Qué iba a buscar? Tarjeta de crédito BBVA Se me olvidó Ah, sí, gente Hablando aquí de cosas turbias Yo Personalmente Soy un ser de buena fe Que no miente Ni roba Pero Este Buenas noches ¿Cómo están? Pero me salió una vez un video de De billetes G6 Una cosa así A ver, esperen Ya Vamos a meternos aquí Al primer link Esto es Santander Banamex Banamex no es lo mismo que BBVA, ¿verdad? Ya te extraño Después que te hice ganar Chico geek Sí Todos extrañan a Enrique Todos mis amigos me ponen Enrique, Enrique, Enrique Te quejas tan lindo Sé mi novia Yo una bravo Depósito de 50 mil pesos Y la pienso No Ya me acordé de lo que les estaba hablando Es que de repente digo Tanto perrada Este Ajá Estaba viendo TikTok Y me salió un TikTok Ay, perdón Es que a veces se me olvida Que estoy en video En videollamada Va Va, amor Hasta mañana, Germán Hola, Gignac Fuerza Fuerza rígida ¡Uh! Lord Kevincini ¿Cómo estás? Extraño a ver cómo te preparaban Los blanquillos ¿Qué es eso? Exacto, Rex Eso pensaba yo O sea, sacar varias tarjetas No pagarlas Si en cinco años Se me renueva Nos vamos a ver Con la psicología Y Enrique Lord Kevincini Enrique Está en los comentarios Pero le bloquearon los en vivos Yo estudié hace dos semestres ¿No? Yo estudié catorce trimestres Si me faltan otros dos Este Ajá Chin Ahí está Ajá El chiste Yo soy una persona De buena fe Que no roba Ni maltrata Ni miente Entonces Este Resulta Psicología Javier Estoy en psicología Pero son trimestres Seis meses Catorce trimestres El perrito Aquí están mis perros Si voy a terminar Si voy a terminar la carrera Que sea un Enrique Como invitado De tu live No, no permite Chico Geek Se lo bloquearon Rex Me te recomendaron lo mismo Ya casi terminas Casi termino Ah sí Pues nada más Me faltan seis meses O sea Y eso porque Reprobé materias Lo que le está diciendo Ajá El chiste es que yo vi Un TikTok De alguien que vendía Billetes 5G Y dije Ay Estaría padre No sé Nunca he hecho cosas así Aceptan transferencias No amor No aceptan transferencias Puro depósito Con tarjeta física Vende el cel Yona Es que está roto Alguien huele como a pedo Y no soy yo No sé Huele raro Esperen No termino de contar Mi anécdota Quique Muchas gracias por la rosa Te mando un beso Muy grande En tu chompa Fue firula Y seguramente Fueron esas perras Este Lo vi A ellas Y sus perritas Están aquí acostadas Gente Las materias que debes Recursar Están difíciles Es que Soy huevona Ese es mi problema Gente No creo que sea Una persona muy tonta Pero Me da mucha flojera Hacer proyectos Me da mucha flojera Fue canela Fue moca Yo creo Ella es la que huele así Ya llegué Hola Jonathan Ajá Soy muy floja Entonces yo creo que es eso Más que nada ¿Qué tienes tatuado? Tengo muchos tatuajes Gente Ay Tengo un mordisco aquí Que me duele Miren Ah Oh no pueden ver Parece que tengo Los dientes negros Pero es que comí Ah Una semana Enrique No Mejor nada Preciose Ahorita termino De llenar mis datos Y ¿Por qué no puedes ir Chico Geek? Yo te digo Los proyectos de investigación Gracias Javi Qué lindo Yo sé Yo recuerdo Que estás haciendo Tu tesis ¿No? Besos Besos a Mayrani Mira amor Yo creo que con eso Y con la tarjeta de crédito Me alcanza Muchas gracias Jonathan Qué lindo ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es exactamente El mismo que aquí Pero esperen Les estaba contando el porqué Creo que soy un ser Un ser Un ser Un ser de maldad Perdón ¿Por qué amor? Ah Mira el rico No a mí no ¿Cómo te fue preciosa? Mal Le estoy diciendo que estoy muy cansada Y estresada Y agobiada Y con ganas de irme con Dios No Pues es que no me fue tan mal Pero Fue un evento muy caluroso Yo me estreso mucho con la gente Me siento muchísimo Me da mucha ansiedad la gente Ah Frida ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí pudieron comer? No mar No nos dieron de tragar nunca Nosotros teníamos pensado escapar No era condición de la unfición Nosotros teníamos pensado escaparnos Pero hicieron el evento Y a mí me pasaron al frente Les enseñaré los videos No me la fucking creo Ah Creo que le mandé un video a Daniel Miren Creo que le mandé un video a Daniel ¿Ven? Ahí estamos Esta es esta Sara Ahí está nuestra foto ¿Ven? Ahí está una foto nuestra Y ahí estoy yo Ay Este Espérenme Pero Pues No nos dieron de tragar Es que nos dijeron Este va a haber un evento Que no sé qué Y nosotras dijimos Qué pinche huevo Hay que irnos a tragar El sushi Un algo Un pollo Este Y cuando ya Ya nos paramos Ya nos íbamos Dijeron Ay Pasa un tantito Y nos pasaron en frente Y a las tres Que nos íbamos a ir Cooperen para el clima Enfición Chico geek Me dije Bueno No voy a decir nada Todavía no No puedo tener fotos Sebas Es que te mamaste ese día Muy guapas Muchas gracias Mar ¿Cómo le hiciste para tener el pelo así? Me hizo un laciado orgánico Les echaron la sal Mar Es que Sara Este Grace y yo Somos pilares O sea Somos como las líderes De una De una categoría Pero pues yo no entiendo nada Y nadie nos explica nada ¿Por qué no quieres decir nada? Chico geek Porque son cosas que a mí Me han dicho enfición Y pues simplemente voy a decir Que no No alcanza No alcanza No hay dinero No hay dinero Ay ¿Escucharon cómo me arrancó un pelo? Ya sí Ay Tengo un mordisco aquí gente Tengo Tengo las encías Muy claras ¿No? Dicen que es este Parece que tengo una muela negra Pero no Es que estaba comiendo tortilla Que más El corazón Tiene tan bonito No Digo que no Ay Chico geek No alcanza Ay Mar Es que es todo raro Es que por ejemplo Yo le decía a Enrique No odia a nadie Pero era relativamente incómodo Porque si fueron muchos famosos Y lo que sea Pero como que todos están En un mismo ambiente distinto No Yo nada Es que tengo aquí como Como tengo bruxismo Por estar en la noche Recheno los dientes A veces me despierto En la noche Por el dolor De que recheno los dientes Entonces me alcanzo a morder Este Eres pobre Sí Jimena Soy pobre Este Entonces Ajá Entonces así fue mucha gente Y fue muy divertido Hice un video Pero Este O sea Lo que hablaba No tomo leche Es que no me gusta Y yo no era Che Ahí estuvo Este Mariano Me duele Me duele porque me muerdo Es que hablo mucho Hola Hago batallas Sergio el bailador Si hago batallas Pero ahorita estoy comentando Cosas tristes Chico Geek Sí tenía Pero se las comió canela Samantha Sí Sebas y yo Se están aquí en mis envivos Todo el tiempo Somos íntimos Ah sí Entonces el chiste es que Ay muchas gracias Déjate sigo Sergio el bailador Sí te he visto aquí en mis envivos Te quiero mucho Muchas gracias por ayudarme Te mando un beso muy grande Nada más que ahorita Voy a platicar poquito Porque no tengo tanta energía Para hacer retos Ni nada de eso Qué envidia le tengo a la canela ¿Por qué? Se comió unos guardas O sea unas cosas babeadas No ladres Ven canela Sabes que te quiero mucho Saludos hasta Tuxtla Ánimo Muchas gracias Ven canela ¿Por qué no ladres? Te voy a tener que atrapar Ya se olvidó Tienes iPhone Sí con este Con el que agrego contenido Solo lo utilizo para eso Este Ajá Entonces así estuvo padre Ya había muchos influencers Es amor mapache Sí es amor mapache Bebo Ya había muchos influencers Por lo que decíamos Daniel y yo O sea Daniel y yo Tenemos como un mod distinto Y como que O sea no digo que sean mala onda Pero como que No No tienen mucha iniciativa ¿Sabes? O sea Graban sus cosas felices Ah Y así O sea tú les hablas Y se quedan así como de Entonces o sea Fue difícil Congeniar con la gente Y hablé con gente Pero por ejemplo Este Yo soy un ser muy No sé Como muy tímido Vende a Canela A ver si te alcanza La voy a vender por kilo gente Como a los becerros Ah no mentira No yo sí quería venderla Entonces este Sí fue medio incómodo Hablé con unas personas Que eran otakus Y no fue tan incómodo Como con los otros Influencers normales Hablé con unas chicas Que eran otakus Y me da mucha pena Porque yo soy muy irreverente O sea como que yo hablo Y después digo Che no hubiera dicho Esa estupidez No es tímida Eres selectiva Con tus amistades Chico y que es que O sea como